¿Realmente quieres saber qué ha provocado que la paciencia se le haya agotado? Pues para eso está, se lo que hicisteis, para resolver dudas. ¿Qué provoca que se agote la paciencia? Hoy me siento genial, hoy me siento genial. ¡Darek, Darek, Darek! ¿Qué quieres? Esta es tu caracterización de Darek, guacho. ¿La mirita de una gorra? Soy Darek, pero hace mucho que no voy al gimnasio. Sin ir al gimnasio y después de haber bebido mucho alcohol. Hazlo tú, tío, si quieres, hazlo tú. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a intentar creérmelo, pero no me pidas más. Oye, Pati, vuelve esto. No, Daros, Prisida, por favor. La gente del tomate no sabe por qué se ha agotado la paciencia de Darek. En ser lo que hicisteis, vamos a enseñarles un posible motivo para que Darek se quede sin paciencia. Vamos a verlo. Soy Darek y estoy contento. ¡Darek, Darek, Darek! ¿Qué quieres? Es que no me lo creo, no me lo creo, macho. ¿Cómo voy a ser yo más alto que Darek? Tío, hazlo tú, haz tú de Darek, ya está. Haz tú, trae, trae, venga, ¿qué hago yo de Darek? Haz tú de Darek. Es que me cago en... Talla, voy a darle pa' más. Pero si sabemos que no están buenos, venga. Es que... A ver, más como yo. Venga, vale. Da paso otra vez, por favor. Sí, pero ir acabando ya porque no tenemos todo el día, ¿eh? La gente del tomate no sabe por qué se le ha agotado la paciencia a Darek. Ense lo que hicisteis, vamos a enseñarles un posible motivo para que Darek se quede sin paciencia. Vamos a verlo. Hoy me siento genial, genial. Darek, Darek. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde está el acento? ¿El acento? ¿En casa? ¿Con los abdominales? Es verdad, se me ha ido de la cabeza. Oye, podríamos repetirlo, Patricia, de la otra vez. Venga, presenta a nosotros otra vez, va. ¡No, no puedo, Miki, no puedo! Lleváis un reto diciéndome lo mismo. Patricia, ¿puedes volver a la patricia? ¿Puedes volver a pasar esto? Pues no, no puedo. ¿Habéis acabado con mi paciencia? Bueno, pues ya lo veis, así es como se acaba con la paciencia de alguien, molestándole una y otra vez con lo mismo. Espero que hayamos resuelto la duda que tenía la voz en off del tomate sobre por qué se ha agotado la paciencia de Darek, ¿verdad? Por cierto, en Channel 4 ha vuelto a hacer la cosa esa de... Vamos a enseñar la revista, las fotos que hay dentro, pues las pintamos. Han vuelto a hacerlo, ¿verdad? Y esta vez lo han hecho con fotos de la boda de Borja y Blanca. ¿Te das cuenta de que los nombres de Borja y Blanca... Sí, los nombres empiezan por B y acaban por A. ¿Y no vamos a hacer nada? Sí, nos vamos a llevar el secreto a la tumba. Mira. No tenemos fotos en este programa, no tenemos fotos, porque sabéis que las fotos pues pertenecen a eso que se llama la exclusiva. Nosotros tenemos un sistema espectacular que son los famosos dibujitos de Channel 4 y tenemos dibujos de la boda para... Esta es la boda, este es dibujito, es la boda en terraza, que es la boda celebrada el miércoles, eh... Borja con vaqueros. A oscuras, con vaqueros de marca, sin maquillar, que el traje de la despedida es para salir corriendo en dirección contraria. Lo vamos a ver en otro dibujito. Cuando se hace la despedida era de Jean Paul Gaultier, un traje rojo, lo vamos a ver ahora... ¡El dibujito! Yo veo que, en cualquier caso, nuestros dibujos están marcando una tendencia al hiperrealismo más... Atrás está el dibujito, el dibujito, que este era exactamente el decorado que tenía el recinto donde se fueron recibidos como novios. Esta es la boda rural, que a mí el vestido me parece que la falda era preciosa, eh, porque estaba llena de flores. El vestido es muy bello. Este vestido lo ves, es una mil y pico pétalos, sí. Y te gusta un poco, pero conforme te vas fijando, sales corriendo. No tenemos las fotos, tenemos esta interpretación. Y así está después de la boda, de nuevo en la minifalda. Bueno, este es el puf, ¿no? El famoso puf, el traje puf de los ochentas. Un tutú, un tutú. En Se Lo Que Hicisteis no vamos a ser menos que echan el número 4 y también sabemos hacer posados pintados. ¿Cómo se hace un posado? Pues ahora os lo enseño. Buenas, amigo pintor. Necesito que me hagas un favor. Tiene que ser ahora, ¿no? Es que estoy muy ocupado. Es solo que me hagas un cuadro con una de las fotos del reportaje de Borja Thyssen. Es que como las del interior no las podemos sacar. Madre mía, madre mía, voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver qué puedo hacer. Dios mío, qué trabajo más duro el mío. Qué tortura. Espera. Pero lo vas a hacer con el ordenador, un lienzo, con unas pinturitas. Pero, hombre, por favor, con un lienzo, unas pinturitas. Mira que estás anticuada. El ordenador es el futuro. Ahí lo tienes. Además, ya tenía escaneada la foto porque coleccionó el flonto de Blanca Verde que salió en el interview. Mira, cogemos la foto. La hacemos un poquito más grande. Mira, ahí está. Ahora un filtro de fotos. Espera que elija. Ahí está. Ya está. Ya tengo la pintura. ¡Hala! ¿Ya? ¡Qué rápido! Oye, ¿podéis hacerlo con cualquier foto? Con cualquiera, con cualquiera. Lo que pasa es que algunas, mira, algunas se notan menos. Ahí está. Abro esta, por ejemplo. Mira, ahí está. Carmen de Marena. Pues casi no se va a notar el efecto porque como ya va muy pintada. Mira, concretamente como una puerta. Mira, le doy el efecto. Ahí está. ¡Hala! Parece más natural y todo ahora dibujada, ¿verdad? Ah, pues es muy fácil. No pensé que fuera tan sencillo. Ya ves, fácil, sencillo. Dice, cómo se nota, cómo se nota que he hecho yo todo el trabajo, ¿eh? ¡Ay, qué cansado estoy, Dios mío! ¡Ay, no volváis a hacerme trabajar tanto hasta dentro de un mes por lo menos! Oye, que mañana tendré agujetas. Hasta mañana, Carmen. Explotadores. Bueno, pues yo me vuelvo a la mesa. Venga, hasta luego. ¿Sabes lo mejor del tema de la boda de Borja y Blanca? Pues no tengo idea. Lo que a mí me parece lo mejor. Que ha enfrentado a dos generaciones de periodistas. O sea, por un lado, la Rosa Villacastín, antigüedad en el sentido cariñoso. Y por otro, la fogosidad de principiante, en el sentido no tan cariñoso, de María Patiño. Se han enfrentado estas dos. En lugar del duelo, el plató de tres bandas. Mira cómo las dos quieren ser más amigas de Tita que la otra. Te va a encantar esto. Bueno, a mí me gusta. ¡Se puede saber dónde cojones está mi tato con una nubecita de hecho! Vale, está a mí no. Mira la pelea en plan, yo soy amiga de Tita, pues yo más. Mira. Bueno, no, yo quería preguntarte. Yo he marcado a Tita desde hace veintitantos años, no de ahora de hace dos días. Lo he arrepentido por mí, Rosa Villacastín. Ay, qué dolida está desde que me dio una entrevista a Tita Cervera. No, yo no se le he hecho mucha, María. Lo que no es que por hablar una con una persona dos veces, uno no puede ya dar solo la versión de esa persona. Hay que tratar de ver a estos chicos. ¿Es que yo he llevado a los altares a Tita Cervera? No, hombre, Tita está en los altares desde hace mucho tiempo antes de conocerte. Pero déjame que te diga. Tita Cervera de tu categoría, no se puede poner a nivel de mí, hombre, que yo soy una becaria de esto. Pero, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, lo he dicho, cuéntame. Tita Cervera es tu gran amiga. No, 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 yo no soy amiga de los famosos. Yo no soy amiga de los famosos. ¡Eh, no te pongas a mi altura! Me encanta ese momento. Yo soy una becaria de esto. Anda que yo me iba a pelear. O sea, te digo una cosa. A mí alguien me viene y me dice, Tita es más amiga mía que yo, y le diría, pues hala, para ti, para siempre. ¿Qué has hecho con Gonzalo? Está enfermo, está enfermo Gonzalo. ¡Y una mierda! ¡No te creas que está enfermo! ¡Está con Gonzalo! ¡Qué bien! ¡Que está enfermo, hostias! Ya está, que está enfermo. O sea, ¿por qué no te crees a la gente? Que está enfermo Gonzalo. ¿Y qué pasa? ¿Que me tengo que creer todo lo que me digan? Pues, no. No, todo lo que te digan, no. Todo lo que te digan, no. De hecho, no deberías creerte nada. Y menos después de lo que te voy a enseñar ahora. Quiero que recordemos algo, quiero que recordemos algo que vimos ahí en el reo de Pilar. Que es el momento en el que Cristina Tárrega salía en coche de la boda de Jorge Cadaval y definía nuestro programa de la siguiente manera. Por cierto, un beso para Gonzalo. Es el primer beso que mando. ¡Venga! Hola, Cristina. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado la boda? Magnífica. Nosotros, bueno, queda mucha boda por delante. Lo que pasa es que nosotros tenemos que irnos antes por el pequeño. ¿No ha venido José? ¿No te ha dado ningún consejo para que se lo des a los novios así de protocolo y esas cosas? ¿Qué consejo me tiene que dar a mí? ¿De dónde eres tú? ¡Had este programa que criticáis a todos los profesionales! ¡Ahora que va! Sí. A ti no, Cristina, para nada, ¿eh? No sé lo que hiciste. Te admiramos, que lo sé. Gracias. Con la Pamela. Dentro del coche, que meterse en un coche con una Pamela es súper cómodo. Tienes que intentarlo un día. Un gorro así va chocando con todo. Es precioso. Me gusta el programa que critican los profesionales. No, si criticáramos a los profesionales, Cristina, tú no habrías salido nunca en nuestro programa. Y ella es una habitual. Cristina es profesional, pero a su manera. Por ejemplo, ella lleva a su programa María Dolores Pravera, exmujer de Fernando Fernández Gómez. Qué bonita pareja, ¿no? La verdad es que sí. A mí me mola, porque es una pareja como muy de café, copa y puro, ahí, a la luz de una vela. Sí, a mí me mola. Bueno, pues Cristina la invita a su programa y como Cristina es una profesional, pues le pregunta esto. Mira. En un momento donde todo el mundo habla de todo el mundo y se habla mucho de la vida privada, jamás hemos sabido nada de la vida privada de María Dolores Pravera. Nada. Yo estoy perdida, fíjate. La gente dirá, amores, ¿se casó, no se casó, se enamoró? Sí, me casé, me enamoré, me casé, me descasé. ¿Con quién te casaste, no me acuerdo? Me casé con Fernando Fernández Gómez, ya sabes. Fernando Fernández Gómez, claro. Es verdad, es verdad. Nos vimos la última vez en la cadena Díaz, hace muchos años. Sí. Hemos estado mucho tiempo. Yo empezaba a hacer entrevistas en aquel entonces. Fue la mañana de las carcajadas. La mañana de las carcajadas. No podíamos acabar la entrevista de las risas que teníamos. ¿A ti te echaron de ese trabajo? Sí, claro. Directamente. Gracias a ti. Pero luego me dieron otro también. Porque hay uno importantísimo. Tu vida... Tu vida es su... Tu vida... ¿Estuviste casada o...? ¿Estuviste casada? Y la otra... Eh, sí, con Fernán Gómez. Yo pensaba... Te juro que en ese momento pensé que Cristina iba a decir... Con Fernán Gómez, ah. Que... Que era un compañero de trabajo o algo. Que... Ah... E... E...